Música Cuando voy caminando por la plaza, me pregunto si pita Miguel Canón. Cuando voy caminando por la plaza, me pregunto si pita Miguel Canón. Esto se despedía en la montaña, que hace mucho tiempo te lo paga. Esto se despedía en la montaña, que hace mucho tiempo te lo paga. Aquí le estás casando, aquí le voy a alguien. Que hace mucho tiempo me lo sabe. ¿Qué le está pasando? No me miro, que hace mucho tiempo me lo sabe. La, 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 la. Me dicen, me dicen que Miguelito, entre nosotros se encuentra muy escano. Me dicen, me dicen que Miguelito, entre nosotros se encuentra muy escano. Me dicen que es feliz en la montaña, que se está convirtiendo en la montaña. Me dicen que es feliz en la montaña, que se está convirtiendo en la montaña. ¿Qué le está pasando? No me miro, que hace mucho tiempo me lo sabe. ¿Qué le está pasando? No me miro, que hace mucho tiempo me lo sabe. ¿Qué le está pasando? No me miro, que hace mucho tiempo me lo sabe. ¿Qué le está pasando? No me miro, que hace mucho tiempo me lo sabe. ¿Qué le está pasando? No me miro, que hace mucho tiempo me lo sabe. ¿Qué le está pasando? No me miro, que hace mucho tiempo me lo sabe. No me miro, que hace mucho tiempo me lo sabe. La montaña no quiere ya salir Me dice y me dice que Miguelito Es la montaña que no quiere salir Él dice que se hace su papelito Me dice tomaré hasta su vinito Hay que dejar pasar por problemas Que hace mucho tiempo que no sale Que hace mucho tiempo que no sale Muchas gracias por todo, ¿vale? Espero que compartáis el video Gracias